Bueno, aunque yo no cubro este tipo de reportaje, para mí es un placer conocerlo. Parandulero, graba lo que tú tienes que grabar con ese parástico tuyo, que te voy a contar cosas que nadie sabe. Rafa, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Cuando yo sea grande, yo quiero ser más grande de tu oído. ¿Que quién fue el que le dio permiso a usted para ver películas de pelea? ¡Vamos! ¡Dígame! ¡Dati, quédate por Dios a un muchacho! ¡Suelta, Mar! ¡Ya está bueno! ¡Vájale que es! ¡Lafita, quítate del menos! ¡No te quiero dar, oíste! ¡Y acojóseme conmigo! Si yo naciera mil veces, mil veces sería luchador. Porque hay otro mundo, José, más un mundo más grande que esto, José. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad, mamá? Que yo me quede azarado en este maldito hoyo, jodiendo con ese cosaje suyo, ¿eh? Yo no pensé que venía a Nueva York y iba a ser así. Y aquí nadie no va a lo tener. No quiero volver a verte peleando de nuevo. Tenga fe en mí. Yo sé quién eres tú. Eres Lafa Sánchez de Ocova. Yo te puedo ayudar con algún amigo mío, conseguirte una lucha por allá arriba, pero... El mío es dominicana, no es aquí. Tú ahí le dice al jefe mío que quiere pelea. Y mañana mismo se están ganándonos pesos. Es lo que le falta, un ojo, no es que es bruto, ¿eh? I'm going to count to ten, and I don't want to see your face here no more. One, two, three. Yo soy un matito pendedor, y tú lo sabes. We have a deal. Cinco peleas. Usted se va de regreso a un dialeto en Santo Domingo. Yo sé que podemos hacer muchas cosas juntos. Yo quiero irme con usted. No, 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 caos, caos. No se me haga el pendejo que yo sé lo que están haciendo. Usted ya veneno de sacándome de aquí, ¿qué están? Si ustedes son los dos luchadores más grandes, yo me pregunto. ¿Cuál de ustedes dos es mejor? Si yo fuera tú, me dejara crecer la barba. Pa' ver mi hermana. Ya que bebé. Ave María, voy a andar de la vía, amigo.